Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y continuamos aquí con la sección de Aplicaciones imprescindibles para tablets Android Si en un post anterior, en un vídeo anterior Os presenté Web Scrapbox Y ya también os he presentado Kudasim Ahora nos toca una aplicación que nos va a servir Para poner nuestras marcas de agua en cualquier imagen La aplicación se llama Watermark Photo Y la tenemos disponible de manera totalmente gratuita En el Play Store de Google Bien, una vez ejecutamos la aplicación Lo que nos va a salir es esta imagen Una imagen Una imagen que es una imagen predefinida Con una marca de agua ya predefinida Como veis, una marca de agua de Aproved Bien, lo que nos interesa a nosotros es poner nuestra propia marca de agua A las imágenes que nosotros queramos Para ello, primero vamos a clicar en el botoncito este de aquí Al lado de la cámara Donde vamos a poder buscar nuestra propia imagen de marca de agua Yo le voy a dar a Custom Image Y desde aquí Tengo guardada aquí en Watermark La marca de agua de Android 6 Que como veis, ya está aquí Perfectamente cargada Ahora simplemente tendríamos que entrar En el botón donde pone Carpeta Y buscar la imagen que queramos añadir la marca de agua Voy a coger esta imagen del reloj Y como veis, ya nos aparece la marca de agua en el centro Lógicamente, la vamos a poner en una esquina En la otra, en la parte de arriba Donde nosotros consideremos oportuno Pero también vais a poder hacer el Pin to Zoom Para ponerla a una medida interesante Y que no moleste demasiado Yo lo voy a poner en este lado Que es donde suelo poner las marcas de agua en Android 6 Y ahora simplemente Vamos a tener que darle aquí al icono de Guardar Y después en Share Para compartir O sea, para guardarla Y simplemente buscaremos Si queremos enviarla por correo electrónico Compartirla por email Guardarla en Google Drive Y como siempre yo elijo ES Guardar Y me iría a mi carpeta Pictures Donde pondría ya las fotos Watermark Que ya serían las que tienen marca de agua Si ahora nos vamos a S Field Explorer Y nos vamos a la carpeta Pictures Donde la he guardado Watermark Vamos a ver como tenemos la imagen aquí Perfectamente con su marquita de agua Esto ahora nos orienta a donde ha quedado la marca de agua Que la queremos más para abajo Pues la podemos manipular desde la propia aplicación Vamos a volver a Watermark Y como veis Pues podríamos manipular la imagen Poniéndola más ajustadita Hay imágenes que no nos dejan demasiado Y otras que, bueno, las podemos ajustar mejor Pero ya os digo que es un buen concepto Para poder marcar nuestras fotos Con nuestra propia marca de agua Aparte de poder poner una imagen predefinida Como la que tengo yo aquí También tenemos la opción Clicando en el botoncito Para añadir la marca de agua De poner estampaciones Aquí tenemos unas cuantas que vienen en la aplicación Por ejemplo, censurado Como veis Lo mismo que en la otra La vamos a poner de manera totalmente Vamos a poder hacer el PintuZoom O también vamos a poner Vamos a poder poner texto Por ejemplo, ahora Si le damos aquí Saldría la fecha de hoy Va a través de códigos Como veis Podemos poner la fecha De hoy O lo que he hecho yo Custom Image Y seleccionar la propia marca de agua Que tengamos nosotros predefinida Como veis aquí Tengo la marca de agua de Android 6 Si ahora la pusiera en este lado O en este lado O donde nos interese Ya os digo Una aplicación muy interesante Watermark Photo Free Que tampoco es que cuente con mucha publicidad integrada Cuando salimos de la aplicación Nos va a salir un pequeño anuncio Que no es nada molesto Y bueno Nos va a dar la opción Que vamos a poder marcar Con nuestro sello O con ya sellos predefinidos Con nuestras moscas Las imágenes que nosotros Consideremos oportuno Sin necesidad de recurrir A ningún ordenador personal Simplemente desde nuestra tablet Android O incluso desde nuestro smartphone O phablet Android Eso es lo que están haciendo Hasta la semana O que no nos va a Imagine Cuidado Subtitulado